El día en que el país se detuvo. El martes 26 de junio de 1973, en el gobierno de Juan María Bordaberri, no hubo en los habituales acuerdos ministeriales, sino una reunión confidencial de los tres comandantes de las Fuerzas Armadas para definir el paquete de medidas que se impondrían después del golpe de Estado, que sobrevendría en pocas horas. Bordaberri encabezaba entonces un gobierno impopular y con escaso respaldo parlamentario, ya que había resultado electo como la minoría mayor, según las reglas de juego electorales de la época, que había buscado apoyos políticos para la iniciativa golpista con escasos resultados. El único respaldo obtenido fue el del saliente presidente Pacheco, que había hecho del autoritarismo y las medidas represivas su estilo de gobierno. En la madrugada del 27 de junio comenzó a emitirse una cadena de radio y TV con músicas folclóricas y canciones patrióticas que, más tarde, a lo largo del día intercalarían marchas militares y los primeros comunicados y las proclamas golpistas. Claramente el alcance y los propósitos que me llevan a dar paso tan trascendente y, sobre todo, transmitir al pueblo uruguayo la confianza y la seguridad de que estas medidas no son tomadas en agravio a las instituciones, sino que, por el contrario, no son en defensa de las instituciones. El Uruguay de Artigas, de Varela, de Rodó y Vaferreira, de Valle y Ordoñez, Frugoni y Luis Alberto de Herrera, de Baltasar Brum y Julio César Grauert, asistía atónito e indignado al quiebre institucional, provocado por fuerzas armadas que se proclamaban a sí mismas encargadas de misiones tutelares que nunca nadie les pidió jamás. Entre las seis y las siete de la mañana del día 27, el pueblo trabajador ocupó fábricas, talleres, empresas públicas y privadas para cumplir con una vieja resolución de la Convención Nacional de Trabajadores, CNT, vigente desde 1964, enfrentar todo quiebre institucional y defender la Constitución y las leyes con la huelga general. La dirección de la Convención de Trabajadores emite una enérgica declaración de cinco puntos en la que reclama el inmediato restablecimiento de las libertades públicas y los derechos constitucionales para evitarle al país y a los trabajadores las penurias que sobrevendrían con el golpe. A esta declaración se suma el apoyo del Rectorado, el Consejo Directivo Central y los distintos claustros de la Universidad de la República, así como también de la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay, FEU, que ocupa facultades y escuelas universitarias contra el golpe antinacional y antipopular. La dictadura, que nació huérfana de todo apoyo popular, reprimió durante las demostraciones y manifestaciones callejeras, militarizó a los trabajadores estatales, puso fuera de la ley a la central y a sus dirigentes, tratados como criminales y delincuentes. El cilindro municipal, por entonces el estadio cerrado más grande del país, se transforma en una cárcel para albergar a los cientos de sindicalistas, estudiantes, periodistas e intelectuales que habían caído presos en el enfrentamiento al golpe de Estado. Tras quince intensos y heroicos días de huelga general, la proscripta dirección de la CNT decidió convocar a asambleas en las fábricas y plantas ocupadas para proponer el levantamiento de la huelga, mirando la realidad cara a cara, tal cual ella es, y no deformada por deseos subjetivos, por generosa que sea su inspiración. Auguralmente, la declaración de la mesa representativa de la CNT señalaba que, la fuerza en que hoy se sostienen, nunca podrá sustituir a lo que constituye la única base sólida para un gobierno o un régimen, el apoyo mayoritario del pueblo, del que ellos carecen. Una vez más, como decía el gran poeta español don Antonio Mayado, quedó demostrado, en los trances duros, los señoritos invocan la patria y la venden, el pueblo no la nombra siquiera, pero la compra con su sangre y la salva.